Andaluzos del Perú Y un saludo cordial para mis paisanos bailadores De la costa, sierra y selva del Perú Y un saludo cordial para mis paisanos bailadores Y ahora vamos a mover ese cuerpito Dando la vuelta, dando la vuelta Hasta que amanezca Cholita Andaluzos del Perú Y por las rutas del Perú Para todos los chofercitos carreteros Y ahora vamos a mover ese cuerpito Y a volvos, restobar de teclas Y ahora vamos a mover ese cuerpito Y ahora vamos a mover ese cuerpito Imponiendo estilo y calidad Así es el que aguanta Envíe el estudio